La Señal, Ciencia y Misterios Y te quedes conectado con nosotros Ahora, un breve recuento de lo que hemos hecho en los últimos meses Te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo Pará que te lo presento yo el programa Mirá, y lo está diciendo acá Queríamos escuchar, ¿qué tal Miguel Ángel Pumita? Saludos a todos los oyentes Mostrando la nuca, ¿eh? Muy bien, muy bien ahí Y nos vemos bien ahí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este lugar en algún momento fue una pulvería También fue un recorro Ok Número 2, segunda edición Prende el receptor, sintonizá y suscríbete al canal de La Señal, Ciencia y Misterios Para estar actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia y los misterios ¡Gracias! 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 Para estar actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia y los misterios Temporada 2015 La señal, ciencia y misterios